Creo que me encuentro con la libertad de decir lo siguiente, a mi me parece extremadamente difícil ver algo bueno en este sujeto ya que lo encuentro un imbécil, además de un tarado, sopenco, cerdo, mal jugador del lol, penoso, vago, idiota, mal educado, sin respeto, care raja, pésimo primo, asqueroso, misógeno, psicópata, acosador, un mentiroso, machista, una vergüenza de hijo, insolente, mal músico y peor cantante, estafador, un marihuanero piteado, Penca enfermo, una lacra bastarda, fome y un desastre de ser humano